Hola, soy Rocío Roca, abogada de la Asociación Marroquí. Hoy nos ponemos en contacto con ustedes para comunicarles que ya se ha publicado la instrucción 1-22 sobre el arraigo para la formación y para los distintos tipos de arraigos que recoge la legislación española en materia de inmigración. Esto nos ha servido sobre todo para aclarar muchas dudas que teníamos sobre esta nueva figura que se creó con la reforma del reglamento de extranjería y que se denomina arraigo en formación. En primer lugar, nos ha dejado claro cómo van a ser los cursos y lo que se va a exigir principalmente para ellos. En primer lugar, distinguen varios tipos de estudios. En un primer apartado es lo que es el sistema de formación profesional en el que van a exigir un certificado de profesionalidad o un certificado de competencia. Un segundo apartado de estudios, que sería una formación conducente a la obtención de un certificado de actitud técnica. Hay que tener en cuenta que estos tipos de certificados se pueden obtener en distintos centros, pero lo que tenemos que tener siempre cuidado es que sean centros que estén homologados y que estén inscritos, como pone la propia instrucción, en el registro de los centros autonómicos para que luego el certificado que nos den tenga validez. Y, por supuesto, una formación que sea promovida por los servicios públicos de empleo. Esta formación va a estar muy relacionada con el catálogo de especialidades formativas que estamos esperando, cuya publicación estamos esperando. Sobre estos cursos ya detalla que no pueden ser, vamos, que tienen que tener una duración igual o superior a 200 horas, sino pueden ser inferiores a las 200 horas. ¿Y cuál va a ser el procedimiento? Pues el procedimiento es que la persona presenta la autorización en la oficina de extranjería con esta declaración de compromiso de que se va a realizar el curso que ellos detecten, que puede reunir estos requisitos. Se presenta esta autorización y entonces cuando la oficina de extranjería da el visto bueno, es decir, el ok a la residencia, entonces cuando la persona se va a poder inscribir como demandante de empleo y podrá acceder a estos cursos. Y una vez realizado el curso, pues va a tener su diploma acreditativo. Otros cursos que se pueden realizar son ya para las personas que son universitarias, pues pueden realizar cualquier curso que esté relacionado con la formación permanente e incluso también con habilidades formativas profesionales o incluso máster, también se considerará como válido. Y bueno, esta formación debe ser también, que eso se ha preguntado mucho, pues debe ser eminentemente presencial. Aquí se nos ha dado mucho la cuestión, ah, bueno, ¿y si es telemática? No, no, ya está claro que debe ser eminentemente presencial. Si seguimos desgranando esta instrucción sobre el arraigo en formación y demás tipos de arraigo, pues debemos también hacer hincapié en que este arraigo en formación solamente se va a poder prorrogar en dos ocasiones. Cuando los estudios duren más de un año, que se podrá prorrogar por otro año, o cuando no se haya finalizado los mismos con aprovechamiento. También, si seguimos leyendo la instrucción, creo que debemos de hacer hincapié en el hecho de que también es una cuestión que se ha planteado mucho, ¿qué es lo que pasa si finalmente tengo que cambiar de estudio? Bueno, pues aquí en la instrucción establece que el solicitante podrá modificar los estudios presentados en la solicitud inicial dentro del plazo de tres meses, de lo que siempre hemos venido hablando, que se daba para poder presentar la matrícula en la oficina de extranjeros una vez estaba concedida esa residencia. Y se iba a iniciar el curso. Bueno, pues ya que hemos tenido todo este año de residencia, con una autorización de residencia, con un arraigo en formación, ¿qué ocurre cuando ya vamos a pasar a una residencia y trabajo? ¿Qué documentos tenemos que presentar? Bueno, como sabemos, si conseguimos un empresario que nos haga un contrato, podemos optar a una autorización de residencia y trabajo por un periodo de dos años. Y los documentos que se ven de presentar vienen aquí también recogidos en la instrucción, que es el contrato de trabajo, que ya tiene que venir referido al salario mínimo interprofesional, o bien el establecido en el convenio colectivo, según la profesión que se vaya a desempeñar. El contrato tiene que estar relacionado con la formación que se ha llevado a cabo, esto es muy importante, y se tiene que acreditar en la oficina de extranjeros, pues que esa formación se ha concluido de una forma satisfactoria. Una vez que hemos visto esta autorización de residencia y trabajo, después de haber estado con el arraigo en formación, la instrucción continúa aclarando los tipos de contratos que son aplicables a los distintos tipos de arraigo. Esto, como sabemos, se ha modificado en relación a la modificación también tan importante que ha habido en materia laboral. Ahora se puede acceder a estos tipos de autorizaciones de arraigo con cualquier modalidad de contrato. Lo único que tenemos que tener en cuenta, como ya veníamos diciendo, es que tiene que venir referido al salario mínimo interprofesional en el cómputo de un año, que vienen a ser unos 14.000 euros aproximadamente. En cuanto a las horas, pueden ser 30 horas semanales, o bien 20 horas, si acreditamos que tenemos hijos menores que dependen de nosotros. Ya hemos visto también lo del cómputo, lo que significa lo que es el cómputo anual, y a mí aquí me gustaría hacer referencia que dentro del arraigo social, como sabemos, hay un apartado que establece que si, por ejemplo, yo tengo un familiar mío, un familiar mío, extranjero, que está viviendo conmigo, por ejemplo, mi esposo o mi esposa, y esta no tiene una oferta laboral, pero lleva tres años en España, y yo pues estoy trabajando, se puede pedir a la asistente social de la Junta de Distrito, donde la persona está empadronada, que en el informe de arraigo se aconseje a la oficina de extranjería que se le sonere a esta persona de presentar una oferta laboral. Pues bien, esta instrucción sobre este punto viene a aclararnos también que estos casos son posibles siempre y cuando en la unidad familiar gane el equivalente al 100% de la renta garantizada por el ingreso mínimo vital, lo que vendría a suponer, por ejemplo, en el caso de un adulto y un menor, unos 747,28 euros. En el caso de un adulto y dos menores, 894,77 euros. Y en el caso de un adulto y tres menores, 1042,26 euros. Y así sucesivamente. Luego, también me gustaría aclarar, que también hace mención la instrucción, es que, como sabemos, tanto el arraigo laboral, el social como el familiar, o el familiar son susceptibles de poderse prorrogar los años posteriores, siempre que se cumplan las mismas circunstancias y siempre que esa persona no pueda adaptar a otro tipo de autorización. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que la autorización de arraigo en formación solamente se va a poder prorrogar una sola vez, por 12 meses. Eso es importante tenerlo en cuenta. Y ya para finalizar, pues hace la instrucción una serie de alusión a una serie de requisitos comunes a los distintos tipos de arraigo. Uno de ellos sobre una cuestión que aquí se pregunta mucho, que cómo se computa el tiempo o cuando, por ejemplo, se dice que se necesita por una autorización pues dos años de continuado viviendo en España. Cómo se mide esa continuidad. Pues bien, no se podrá estar fuera de España más de 120 días en un periodo de tres años o 90 días en un periodo de dos años. Y para concluir, pues termina hablando, haciendo alusión a los certificados de antecedentes penales. El certificado de antecedentes penales que hay que acompañar a estos distintos tipos de arraigo nos viene a decir la instrucción que si ya se ha aportado con anterioridad y se ha denegado la solicitud y se vuelve otra vez a presentar pues entonces no hace falta presentar ese certificado de antecedentes penales en cuanto que nos va a servir el ya presentado. Y en cuanto a que el certificado de antecedentes penales de los países de origen como sabéis, siempre está relacionado con los cinco, con donde se haya residido los cinco últimos años. Pero ojo, hay que acreditar mucho, muy bien, esa residencia. Es decir, que no tenemos por qué aportar el certificado de antecedentes penales de nuestro país si se ha residido, por ejemplo, en España durante cinco años de forma continuada o en otro país. Pero hay que acreditar esa residencia y hay que tener mucho cuidado también con el tema de los empadronamientos. Bueno, pues esto más o menos en líneas generales es lo que es la instrucción. Suscribiros a nuestro canal y ya poco a poco os iremos desgranando de manera más detallada y práctica el mismo. Muchas gracias.